Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de UriRío TV Noticias. Lunes, primer día hábil de la semana, por supuesto, estaremos brindándole toda la información acontecida en nuestro campus universitario. Y bien lo decíamos, el viernes se desarrolló una nueva colación de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, como siempre, el escenario, el aula mayor José Alfredo Duarte. La colación número 296. Vamos a escuchar ahora en primera instancia el discurso, el fragmento, la locución de uno de los flamantes egresados, vamos a decirlo, Agustín Pronotti, flamante contador público. Al dar un vistazo rápido por todo lo transcurrido durante estos años, no puedo pasar por alto cada mate compartido en una clase, cada charla compartida antes de cursar, los debates durante la preparación de un examen y los nervios previos a rendir, entre otras cosas. Con lo cual, del paso por estas aulas, también me llevo muchos vínculos humanos que me han fortalecido en lo personal y a los cuales también quiero agradecerles porque hicieron de este camino universitario una hermosa experiencia de vida. Estoy seguro que cada uno de ustedes estará pensando también en todas las personas importantes que los acompañaron durante este recorrido, que fueron una motivación para seguir en los momentos en que la carrera se ponía más complicada, a los cuales sienten parte de este título que hoy recibimos y con quienes vamos a compartir esta alegría. Y a modo de cierre, destacar también que esta ocasión, además de ser un momento de reflexión en la finalización de nuestras carreras, es el comienzo también de una nueva etapa donde nos espera el mundo profesional. Para continuar formándonos en nuestras disciplinas, con los aciertos y errores que día a día nos van construyendo como personas, pero sobre todo con el compromiso de devolverle a la sociedad todo lo que hemos recibido en esta universidad a través de un ejercicio ético y responsable de nuestras profesiones. Nos espera un comienzo nuevo lleno de expectativas y oportunidades. Así que les deseo a todos ustedes los mayores éxitos y felicitaciones por el logro conseguido. Muchas gracias. En la nueva ceremonia, en la nueva colación de grado, repetimos la número 296 de nuestra Casa de Estudios, el turno ahora de escuchar a Nora Bianconi, vicerectora de nuestra institución. Hace varios años, en algún momento, todos quienes estamos como docentes estuvimos sentados en un lugar similar al de cada uno de ustedes. Si pienso en ese momento, creo que hubiera sido bueno que alguien me hablara del futuro y me dijera lo siguiente. Desde ahora, harán camino al andar con la satisfacción única de cada logro. Recuerden que no somos las cosas que nos pasan, sino la actitud que tomamos frente a ellas. Sean personas que brinden soluciones, más que excusas. Estén siempre dispuestos a defender sus valores. Cuiden los sueños. Creo que en ellos y en la capacidad de alimentarlos está el secreto de la juventud. Valoren a sus seres queridos. Y por sobre todo, no olviden agradecer a las personas que han estado a su lado durante estos años. Sus padres, la familia, los profesores, los compañeros, quienes han sido un apoyo fundamental. Sin ellos no habrían llegado hasta aquí. Hoy es tiempo de mostrar gratitud. Ningún logro es propio. Todos los logros son colectivos. Sean apasionados con lo que hagan. Sean profesionales confiables. Ciudadanos protagonistas. Que piensen primero en el bien común, antes de pensar en la comodidad propia. Sigan enseñándonos a cuidar este planeta. Muchas veces lo olvidamos. No se rindan ante los obstáculos que se presenten en el camino. Y recuerden que el fracaso es solo una oportunidad para comenzar de nuevo de manera más inteligente. Ese corsi y ricorsi que permite aprender de los errores y seguir adelante. En este momento impera el orgullo como docentes, como familia, como universidad, de ver que van a iniciar el camino para lograr aquello para lo cual se han formado en todos estos años. Les deseamos todo lo mejor en ese camino. Y muchas gracias por permitirme compartir estas palabras con ustedes. Les proponemos ahora un breve paréntesis institucional. Ya retornamos con más información desde cada uno de los pasillos de nuestra ciudad universitaria. Unirío TV Unirío TV Unirío TV Gracias por ver el video. 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 todo más, como bien lo dije recién, vivencial, y a la vez brindar talleres complementarios que fortalezcan algunas habilidades que ellos van a necesitar tanto para su desarrollo profesional como para el momento de buscar trabajo, como armar un currículum, como enfrentar una entrevista personal, habilidades de oratoria, como funciona el colegio profesional de ingenieros, que regula nuestra actividad, y bueno, es un poco eso, pensado sobre todo los alumnos de cuarto y quinto para que ellos puedan sentirse un poco más tranquilos, digamos, de sentirse que van a estar preparados para cuando puedan insertarse en el mercado laboral y tener un poquito más de herramientas. ¿Y participarán graduados de todas las ingenierías? Sí, las jornadas con graduados se hacen un día por carrera, tenemos las cinco carreras, así que hay cinco jornadas con graduados y invita a tres graduados de diferente perfil, ¿sí? Entonces, también la idea es que los alumnos puedan ver no solamente la experiencia del graduado y algún consejo que pueda darle, sino también los diferentes campos de acción, digamos, que tiene el ingeniero y qué tareas puede llegar a estar desarrollando en un futuro. Por último, secretaria, nos decía que es la cuarta edición, bueno, ¿qué relevancia tiene para la facultad poder organizar este espacio, darle continuidad en el tiempo? Sí, la verdad que nos parece muy valioso, es la cuarta edición, pero en sí la jornada con graduados hace del 2008 que se viene, hoy se cumplen, este año, digamos, se cumplen 15 años desde esa primera jornada con graduados, que surge un poco, en ese momento surge de la carrera de ingeniería química, después del accidente que tuvimos en la planta piloto, un grupo de profesores dijeron, bueno, a ver cuál es nuestra fortaleza, cómo nos levantamos de esta tragedia y pensaron que la fortaleza eran los graduados. Entonces dijeron, bueno, vamos a vincularnos, los vamos a llamar, que nos cuenten su experiencia, que nos ayuden a retomar. Y bueno, y así surgió y después como fue exitoso, como gustó mucho, se empezó a ampliar a las demás carreras, se empezaron a agregar estos talleres complementarios y surgió lo que llamamos Semana de Ingeniería, que bueno, la idea es poder continuarla y ir fortaleciendo y también pensamos en un futuro que pueda ser una de las actividades electivas que los alumnos tengan en los nuevos planes de estudio, tienen que cumplimentar actividades electivas, entonces que puedan, parte de esos créditos, cumplimentarlos con esta actividad. Recordamos que las jornadas con los graduados van a ir de lunes a viernes, es decir, se van a realizar todos los días de la semana. A propósito, escuchamos ahora la palabra de Javier Fernández, ingeniero electricista. En primera parte, los miedos, tratar los miedos, los que yo viví, cómo los interpreté, cómo los resolví o me ayudaron a resolverlo más bien. También, si bien nosotros no teníamos todas estas jornadas que hoy en día está haciendo la universidad, la Facultad de Ingeniería, que son muy importantes, para que ellos también les sirvan, ¿no es cierto? Por otro lado, contar las experiencias, que no tengan ningún problema, ningún miedo a la hora de cambiar de trabajo, probar de trabajo, buscar otras alternativas, buscarse donde se sientan cómodos y puedan disfrutar su rol de profesional, más que nada desde ese punto de vista. Y después algunas cosas complementarias, como por las experiencias personales que he vivido yo desde que terminé de estudiar, o más bien cuando estaba estudiando en los últimos años, terminé de estudiar, me recibí, y con las realidades que me choqué, hasta hoy en día tener mi propia empresa, que es lo que siempre aspiré, obviamente. Y justamente, ¿cómo fue ese tránsito por la universidad, por la carrera? La verdad que fue una experiencia hermosa, una etapa que uno nunca quiere determinar, por suerte, no por suerte, sino más bien somos pocos, siempre fuimos pocos en la carrera, nos brindó una posibilidad de tener gran, gran, gran grupo de amigos, ¿sí? Más bien que compañeros o colegas, somos amigos, porque somos pocos. Todo eso nos llevó a ayudarnos mutuamente cuando alguno tiene una dificultad o no, y salir adelante todos juntos. Siempre buscábamos eso. Nos decías que un aspecto central en esta charla va a ser los miedos, las inseguridades. Bueno, ¿con qué te encontraste cuando finalizaste tu carrera? La incertidumbre total de que no sé nada, eso me pasaba. Y después, con el tiempo, por suerte, trabajando en relación de dependencia, la gente que tenía arriba mío me fue ayudando a generar confianza y demostrarme que sí tenía, que dentro mío los conocimientos estaban, que la experiencia de a poco la iba a ir adquiriendo. Y bueno, hoy en día poder tener la seguridad, por así decir, de enfrentar cualquier trabajo. Seguimos en el ámbito de la Facultad de Ingeniería. Ya dejamos por un momento de lado lo que es los inicios de la jornada de una nueva Semana de la Ingeniería. Vamos a hablar ahora de la convocatoria que está abierta para los alumnos colaboradores, esto es ya pensando para las actividades de ingreso del Calendario Académico 2024. Hablamos en la oportunidad con Lorena Tardito, Secretaria de Asuntos Estudiantiles. Ya comenzamos la convocatoria para aquellos estudiantes que quieren colaborar en los módulos disciplinares del ingreso 2024. La idea sería colaborar en las clases de matemática o física con los docentes que guían y coordinan esas actividades. ¿Qué requisitos deben cumplir los chicos que quieren colaborar como ayudantes? Bueno, los requisitos son mínimos, o sea, tener aprobadas las materias de primer año, o sea, introducción en la física y cálculo, y para postularse pueden hacerlo a través de la página, digamos, en el Instagram, tenemos un formulario habilitado ahí para enviar la documentación que necesitan. Es simplemente el rendimiento académico, un currículum resumido con las actividades que han realizado en estos años, y una carta de intención que justamente demuestre o por ahí exprese, ¿no es cierto?, cuál es el interés de participar en una actividad de ingreso. ¿Hasta cuándo se reciben las postulaciones? Hasta el primero de diciembre están habilitadas las inscripciones. ¿Y luego cómo van a trabajar los chicos? ¿Cómo se van a preparar para el ingreso? Bueno, una vez que se reciben las postulaciones, la idea va a ser coordinar en un taller con el grupo de acción tutorial, o con el MIC, también el Laboratorio de Monitorio e Inserción de Graduados, justamente para pensar estas estrategias más bien pedagógicas, ¿no?, que puedan prepararlos para acompañar a quienes ingresen a la universidad. ¿Y ya luego en febrero comenzarán sus actividades? Eso sería durante diciembre, sí, en el periodo que queda, ¿no es cierto?, después de, antes del receso, y en febrero ya comienza el cursillo de ingreso. Veníamos abordando en ediciones anteriores las actividades que se venían desarrollando desde el programa Sigamos Estudiando, distintas alternativas, talleres, con distintas actividades de recreación, siempre en el ámbito cultural, educativo y científico concerniente a nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto justamente articulando lo que es nuestra Casa de Estudios con distintos colegios, con distintas instituciones educativas de la ciudad de Río Cuarto. En la oportunidad, el IPM 28 y el Colegio Mariquita Sánchez de Thompson se hicieron presentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto también para participar de distintos talleres de lectura y de escritura. Dialogamos con María Luisa Ledesma y Marcela Rapetti, integrantes de lo que es la Secretaría Académica de nuestra Universidad. Tuvimos una segunda jornada de trabajo con, como bien decís, con escuelas secundarias. Esto se desarrolla en el marco del programa Sigamos Estudiando, que es un programa financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias que promueve la articulación entre niveles. Concretamente, estuvimos desarrollando un taller, hoy vinieron estudiantes del Colegio Mariquita Sánchez de Thompson y del IPM 28, vinieron en total tres divisiones y realizamos desde el área de vinculación de Secretaría Académica Central y de la Biblioteca, también de Secretaría Académica Central, un taller que pretendía recuperar lo que son las prácticas de lectura y escritura cotidianas a los fines de reflexionar con los estudiantes sobre este tema. ¿Qué aspectos se refuerzan de la escritura y la lectura? Bueno, la intención era recuperar que la lectura y la escritura no solo están circunscriptas al ámbito académico o educativo, sino que son prácticas que la utilizamos a diario y que como tal, uno va desarrollando diferentes estrategias para apropiarse de la lectura y también para desarrollar la escritura. Así que un poco el objetivo de este encuentro era ese. ¿Este tipo de actividades continuarán en lo que resta del año? Mirá, ya se hizo, esta es la tercera jornada y en total, si mal no recuerdo, participaron 10 colegios de acá de Río Cuarto. Esta era la última jornada que teníamos previsto, al menos por este año. Los conceptos que trabajamos en general fueron a través de las experiencias compartidas. Tratamos de llevar un recorrido por los textos que ya los chicos conocen, los cotidianos y los formales que se dan en las escuelas. Y bueno, trabajamos conceptos que tienen que ver con los contextos de lectura diversos, con los que se pueden encontrar a partir de finalizar la escuela secundaria, los distintos objetivos, los distintos destinatarios. También, qué herramientas ya ellos conocen y pueden reconocer en sí mismos como parte de sus recursos para leer y aprender en la universidad, por ejemplo, pero en otros espacios también, como los espacios laborales. Y fundamentalmente fue eso, rescatar sus propias experiencias con los textos, tanto en escritura como en lectura. Hubo mucha información que ellos nos compartieron sobre sus escritos personales, su cotidianeidad, y eso nos ayudó a que pudiéramos reconocer entre todos la importancia de esos textos que guardamos y ese entramado que ya traemos en nuestro recorrido como lectores y escritores. Y en este sentido, ¿cómo fue la respuesta de los chicos? ¿Qué les contaron sobre estos textos? Bueno, nos contaron muchas cosas. Fue muy... participaron mucho. Y bueno, contaron sus experiencias, incluso desde las redes sociales, la mensajería instantánea que utilizamos cotidianamente, hasta las tareas escolares. Nos contaron los recursos que utilizan para aprender. Nosotros tratamos de ver, bueno, de hacer conscientes las herramientas cognitivas que estaban en juego al hacer uso de eso. También, bueno, aprendimos que muchos hacen música, que muchos escriben poesía. Bueno, que todos tienen alguna habilidad lectora y escritora potenciada y que, bueno, los espacios académicos las pueden ampliar y mejorar. Con esta información llegamos al cierre de una nueva edición. Los esperamos, como siempre, mañana martes con toda la información desde nuestro campus universitario. Y también, como siempre, desde el estudio del Departamento de Producción Audiovisual. Tengan todos y todas una excelente jornada.